¡Ay, don Zahia! ¿Cómo estás? Por aquí todo azul, mire. ¿De verdad? ¿Qué azul anda? No te digo, pues. Es la cachucha, te faltó. Así que ahorita vamos a ver ahí cómo está el mambo ahí en vez del garrobo. Ahorita lo vamos a echar ahí primero. Y mañana en el sol lo vas a ir quemando y sembrando, ché. Yo te traje la venta, hermano. Vuelvo a sembrar de la mañana. Ah, después vas a quemar. ¿Será que termina la mañana de sembrar? Como con el chuzo. Ocho creo que vamos a andar conmigo. Ocho. Supuestamente, si vienen. Ocho mozitos. Ocho. Como es temprano, salen, bajo. Imaginen, muchachos, hoy no quieren pasar de las once los mozos. Y estos cabrones agarran, se agarran cuarenta minutos de descanso a las siete de la mañana. Baja, ché. Entran a las seis, a las siete, cuarenta minutos de desayuno. Ahí están, ché. Algunos son inconscientes, pero ahí a veces te pude. La mayoría, ché. Es como vos ves que cuando anda uno, ese pudre los demás. Y el marrin. El marrin pudre los demás. El marrin sale diez minutos antes. Come. Salen los otros, comen. Y el último que se levanta. Sí. Por eso te estoy diciendo. El último que se levanta todavía tienes que estar lechando, démosle, démosle. Ajá. Sí. Ajú. Pero a ver cómo lo vayan estas andilleritas que vamos a hacer aquí. A ver, vay. A ver, vay. Allá tengo unas semillas. Yo de... De mica, ché, tía. ¿De mica? Sí. No, no, es que vamos a sembrar las andillas. No, pero busquemos donde sembrar unas mica para comer mica. Las tierras sembran, pues. Pues sí, yo sé que en la tierra de ché, pero... Hay que buscar dónde vamos a sembrar. Una orillita ahí. ¿Urillita? Baja, una orillita ahí. Hacia el volado. Hacia el volado. Sí. A ver, todavía vamos a terminar el video aquí. Con las vaquitas ahí despontando ahí. Vamos a hacer el volado. Dije, ¿dónde está? No, me eché ahí, tía. Está oscuro todavía. Todavía, ¿qué? En aquel único video lo vamos a hacer. ¡Pues! ¡Pues! Miren, pues. ¿Todavía no les ha pasado a las muchachas? No, es que... A todos, a todos, a todos. A todos, a todos. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos me asustan. Te asustan. No, hombre. No te digo, hombre. No te asusten. No tengas miedo. Pues sí. Ya estás igual a este, Eber, que lo asustan. Coge lo que vi en la carrera. Hoy trae a ver, te lo estoy asustado. Sí. Algo brava está de veras. Vamos, vamos, mejor. No te digo, sí. Me dijo a mí. ¿Qué te dijo? Venite, hija. Venite. ¿Qué te dijo? Me dijo. No, hombre. Yo pensé que de verdad íbamos a andar aquí porque yo le dije, hermano. Ah. No creen que vamos a andar allí, que allí, que con las cosas, le dije yo. Ah. Venite, hija. Venite, que me vayas. Y entonces, yo le llamo a este video aquí. Y después voy a poner un volado allí a mediación de la casa. No hay que lo voy a traer. Ajá. Es verdad. No, a mediación no. Que la busque, lo busque donde esté. Ajá, reto. Vamos a traer. Ajá, reto. 5 dólares al que no haya. Ajá. 5 dólares al que lo voy a traer. Al que lo voy a traer. Bien. Si la niña Abby va, los 5 dólares. 5 dólares. Si la niña Abby Colocha va, otros 5 dólares. Si la niña Abby va y lo haya, otros 5 dólares. Dale. Si la Ale va y lo va a traer, otros 5 dólares. Vamos a caer, pobre. Todos los modos, Ever. Pache. Pues si. ¿Qué te dijo? Abby Colocha me dijo a mi. No, me dijo. Como yo le dije. Ajá. No creen que iban a andar aquí. Que con timidencia que es. Ajá. Que en el carro que le iban a andar. Que en el bordo le dije. Vamos a ir a caminar. Me dijo, a mi mismo me gusta caminar. Todo juego pelotas me dijo. Ajá. Y entonces ella. Ella paró hasta hablar con vos. Porque. La defensa en la carrera. Un poco redentido anda. Ajá. Porque vos ya no quisiste hacer la carrera. Ajá. Y ella calculó. Si. 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 Ajá. 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 Y como. Como a mi me dio todo turulato ahí. El creyó que es el saquito. Ya se le había echado a loja. Ajá. 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 No pero ella. Dije que iba a ir con vos. Ella dijo. Ajá. Este me lo chingo yo. Ajá. 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 Dijo. Ajá. este otro loco ñoño si me lo dijo con este si lo hago yo no es nada tenes no quiere ir la carrera y ella eso quiere ir ay dios mio y este que ahorita le voy a decir una carrera después vamos a planear la carrera ahora lo que le vamos a decir es los retos que dijiste ah también si vamos a llevar la cuchumba una que se mire esa cachucha ah si esta buena la vamos a llevar y la vamos a llevar esta buena va a estar escondida solo voy a la a la Alejandra bien yo aquí lo vamos a poner en este cuarto de aquí donde estaba diciendo yo que el día que era el cuarto de nosotros no es que no lo digas no es que va a estar arriba también va a estar arriba así no arriba va a estar por dentro pero arriba arriba pues si arriba pero arriba no arriba como la van a bajar y la van a bajar y no es que hay altas no es otra cosa como no va a casar esa chica esta bien grande esto que aquí él mete las vacas mira mira miren muchachos como va a estar acá aquí ya fíjate fíjate que los cabales ya había que comer aquí antes de que lo quememos porque ya lo vamos a quemar aquí le vamos a sembrar sandillas mañana viene Chaiti el encargado el mero mero mano derecha de la sandilla viene para acá con 8 7 vamos a ver vamos a ver cómo estamos ahí de chance aunque yo creo que dudo aunque yo pienso ojal yo opino este pedacito mira que va sacate y ya nos fuéramos a traer vamos Chaiti y una vez llenamos la rastra hasta ahí el palito de caulates y nos metimos con el pajarote es un gran puñal todo el pedazo de abajo quedó este pedazo ahí por abajo mira es un sandilla hoy primeramente vamos a hacer buenas primero Dios por aquí entre más lejos mejor es por el terreno ves que tiene si es más laveroso como la agarran como que es lechuga la agarran que ya tienen comidita ya tienen pasto ya están recuperando la vaquita seca ya ah si ya está recuperando ya ya tienes a vaca cual cual es como los dinosaurios los cachos es como es como es animal hay otra especie si es otra raza mira como esta de bonito aquí veniste mamá si mira como esta de bonito ya que hace poquito estuvimos aquí no estaba así como si tres días no este día venimos porque no venimos acá las vacas de ahí estaba bien así allá abajo no está tan grande este plan aquí siempre es más mejor hasta para la sandilla pero no 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 es lo mismo no se da igual porque ya está muy lavado aquí traemos el volado muchachos ah de veras ahorita vamos a hacer pendientes ahí pesca y pesca relajo y aventura muchachos vamos a ir a hacer un garrobo con ese transmayame muchachos rato miento y a los miento ajá cuantito esta estoy diciendo pues don ganro poco poquito poquito mira como agarran tu acartilla bien rica pura lechuga la agarra veas de monta el higoso le pegan su a donde una mordesquiada cuando andan hambre pero asi comandan ya no ahorita no quiero ver chico si pues si se lo cojo ese volado me van a chutar en la pared no se equivocase ese volado lo van a chutar ahí para amarrar para amarrarlo ahí y que ahí les vamos a explicar en el Casi Pesca Relaja Aventura como hacer volado ajá si váyanse para allá váyanse por Casi Pesca Relaja Aventura a ver ese video ah no ahorita ahorita están aquí después dejan ir con barrida hija dejan ir con barrida con patada y mordida con patada y mordida con patada y mordida si así que vamos agarrando puesto para allá buscando ya el piñascón ahí vamos a terminar este y ahí empezamos el otro vamos caminamos aquí vamos a sembrar sandillas y este garrobo por eso lo queremos agarrar porque los comen mucho sandillas viste la linda como estaba allá allá si para donde ellos iban donde ellas iban si para donde ellas iban ajá si eso eso la pobre Berta con ganas de correr conmigo con ganas de pijadito trotando que le peguen una pijadita a la linda jajajaja allá está conmigo ahí sí pagando y el brava no una vez ya lo regaba ya lo regaba y entonces no lo conoce ya lo conoce una vez hay corneo una cayó allá y la de barracó así como esta es fácil y no murió no no solo sonó allá abajo y la linda allá está la linda no otra los vemos en el next muchachos pendiente ahí transportense para el caza y pesca reloj y aventuro muchachos no les olvide suscribirse en el salvador video diversión muchachos y tenganlo por seguro aquí están estos muchachos que los apreciamos mucho a todos los suscríberes son bienvenidos y son algo especial para nosotros porque sin ustedes nosotros no somos nada gracias por el apoyo compartan suscriban y nos vemos en el next video y activen la campanita que Dios los bendiga a todos los que nos apoyan allí y este y este no pero ya esperate esperate ya Dios los bendiga a todos los amigos parate nos vemos muchachos, nos vemos muchachos, gracias por ver nuestro video, Dios me los bendiga